Empezar ya, mano derecha. Si pones con la pared, sale, sale. Vale, podéis empezar con la mano izquierda, Augusto y en su lado. Miguel Ángel, te tienes que ir para allá. Te tienes que ir a la pared para venir aquí. Cristina, lo has hecho muy bien, pero te ha faltado ahí darle... Acompañarlo más de abajo arriba. Acompañarlo más de abajo arriba. Tienes que rebarte más en la mano para que le vea el eje. No, tienes que bote hacia arriba. Bueno, podéis empezar ya con tres. Augusto, tu mano izquierda no es para tirar cohetes, eh. Venga. Por dentro. Lanza por dentro. ¿Vas a hacer algo diferente, Antonio? Venga. Sí, sí, pues quítate. Quita la silla, ¿eh? Quita la silla ahí, eso es para estar... Vale. Hazlo, hazlo con la pared. No haces sorpresas, pero... ¡Ay! ¡Vamos a la pared! ¡Vamos a la pared! ¡Vamos a la pared! Muy bien.